Dios nos va ayudando, y lo hacemos con el convencimiento de esto final que dice el Evangelio de hoy. Cuando estén dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Y nosotros estamos reunidos, ciertamente está Alejandro, está Diego, estoy yo, pero muchos de ustedes, oyentes de radio, y también quienes están siguiendo la señal de María TV, por los medios, por los distintos medios que tenemos hoy de comunicación, estamos reunidos en su nombre. Entonces tenemos la certeza absoluta, aquí está el Señor. Y el Señor nos quiere ayudar, el Señor nos quiere ayudar a poder pensar y conversar, reflexionar, de un tema que está muy marcado, hay que estar atentos a algunas palabras. Porque, miren, dice claramente, si tu hermano peca, aparece varias veces la palabra hermano. Bueno, pensemos que está Mateo escribiendo y ayudando a conformar la primera comunidad de los cristianos, donde son hermanos, son parte de una comunidad, que comparten sus bienes, su vida, que quizás el mundo no los termina de entender, incluso a veces lo han tenido que hacer a escondidas. No es si un hombre peca, no, no, si tu hermano peca. Ahí está una de las claves. No estamos hablando de los problemas de la gente. No nos vamos a meter con los escándalos de políticos, más no, si tu hermano, el que consideras parte de tu comunidad. Porque esa es una gran preocupación. El texto de hoy y todo el capítulo 18 son consignas precisas de Jesús para poder ir modelando, formateando, haciendo crecer a esa pequeña comunidad.